El video de la criatura alienígena de la costa de Alaska Pescadores encontraron a este extraño animal que apareció salido de una película de terror, pero ¿qué es? Pescadores de Alaska capturaron una extraña criatura de aspecto alienígena, la filmaron y volvieron a mirar el video, que captura los movimientos de sus largos y rizados tentáculos. La criatura loca de agua profunda, en realidad se llama Estrella Sexta, y así fue devuelta al agua ilesa, escribió Sarah Beyser Alford en su Facebook. El video tuvo más de un millón de reproducciones y se posteó 2.700 veces y obtuvo una proporción exuberante de likes. Las imágenes publicadas por muestran que al animal naranja haciendo un movimiento muy extraño cuando la mano que mantiene el animal gira y deja ver un cuerpo de aspecto espeluznante con vasos sanguíneos y todo. Realmente esto da mucho miedo. La criatura de aguas profundas fue encontrada en la costa de la isla del príncipe de Gales, en Alaska. Fue identificado como una estrella sexta, que pertenece a un grupo de equinodernos conocidos como estrellas frágiles, que con un cuerpo en forma de disco y cinco brazos exibis. Estaba pescando y mero con mi mamá y algunos amigos, y cuando mi mamá enrolló su cuerda, la estrella de la sinasta estaba en el anzuelo. Estaba pescando y mero con mi mamá y algunos amigos, y cuando mi mamá no principalmente No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones activa la campanita. Hasta la próxima. Si quieres aparecer en nuestros próximos videos tienes que comentar este video y estar entre los 5 primeros comentarios y aparecerás en el próximo video. Un saludo. ¡Gracias!